Yo, el rey Rowan. ¿Esa es la voz del rey? Un poco, no lo puedes evitar. Ve a buscar a la dueña de esta zapatilla. Y si ella te acepta, cásate. ¿O no? Es tu vida, hijo. ¿Por qué el cambio tan repentino? Bueno, no fue por tu mamá. Anda, vete. En valor.